¿Podrás encantarme algún día, hija mía? Tomé esta decisión pensando en ti. No quiero que termines lastimada. Voy a firmar ese papel. Y voy a deshacerme de este dolor para siempre. Ahora sí, lo sé. Se acabó. Créeme. Ya no hay retorno. Es el final. Si te acercas a él, todo va a ser como antes, lo sé. Por favor, toma ese riesgo. Si van a hacer esto, ahora serán infelices. Sé que ahora te cuesta mucho verlo, pero eran felices. Si sonara el timbre y fuera Melmed, viniera a decirte que cambió de opinión, ¿qué harías con vos? ¿Qué harías? ¿Qué harías? A ver qué harías con vos. Es mi teléfono. No, no, no... No, no. Porque no me voy a trabajar con vosotros.